Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición. ¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC, los especialistas en televisores de alta definición. Los duelos de Alianza Lima y de Ponte Cristal siempre nos han apreciado muy buenos encuentros, muchos goles, una gran rivalidad presentada por supuesto con el paso de los años. Con mayor razón ahora que chocan en un partido clave para la definición del torneo clausura, debido a que ambos equipos están peleando un título con Belgar de todas maneras en tercera posición. Vamos a repasar los últimos duelos de Alianza de Cristal y que han sido favorables al equipo que dirige Guillermo Sánchez. ¡Suscríbete al canal! 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 para una máxima experiencia en música y diversión, con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Momentos como estos nos hacen sentir más hinchas que nunca, vamos blanqueazules, el equipo los necesita, tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese, vamos todos a apoyar. Y el paletón de Alianza Lima solo cuesta 12 soles, ideal para esta Navidad, así que no se olviden de comprar su paletón de Alianza Lima que está riquísimo. Yosimara Toche volvió al equipo luego de su participación con la selección nacional, tiene muchas ganas por supuesto de enfrentar a Cristal mañana en nuestro primer recinto de partida. En su rostro solo se dibuja una sonrisa a flor de labios, una sensación que se expresa a cada instante en Yosimara Toche, quien luego de cumplir un buen papel con la selección nacional, se reintegró a las prácticas del equipo blanqueazul previo al duelo cruzal contra Sporting Cristal. Estamos contentos, creo que es la alegría de todo de poder vestir la selección de su país, poder defenderla y creo que gracias a Dios se me dieron las cosas menos de local el partido que pensábamos, ganarlo y creo que ahora nos queda trabajar tranquilos, el profe trabajando pensando en la Copa América y ahora yo meterme yo en mi club. Es un partido muy importante, es una final adelantada para nosotros y queremos salir victoriosos para cumplir los objetivos que da que dan por fecha. Jugar con un marco impresionante de público en el Estadio Nacional también motiva al aguerrido volante aliancista. Eso es lindo, a este público tenemos que agradecerle bastante, todos como lo hacemos, trabajamos por nuestra familia y también por ellos, porque también se me pareció una alegría porque nos estaban apoyando desde el comienzo de año. Nosotros vamos por el título, ese fue el objetivo, nos trazamos todo a comienzo de año y creo que estamos viendo por el camino. Esperemos mañana cumplir, ganar una final más de las cuatro que nos quedan. Nos pueden seguir en el Facebook, tenemos 3 millones de fanáticos siempre conectados con la actualidad de Alianza Lima. Así que por el Facebook tienen una excelente oportunidad de estar bien informados de lo que ocurre en nuestro club. Pancho Pizarro cuando fue jugador de Alianza Lima, enfrentó muchas veces el corte industrial, nos puede hablar con propiedad de este partido. Dice que es importantísimo, pero no decisivo, porque son varias fechas las que quedan aquí para que termine el torneo clausura. Para muchos el duelo de mañana es la final del torneo clausura. Sin embargo, Francisco Pizarro reafirmó que no se define nada, argumentando que para los intereses de Alianza aún faltan tres fechas por disputarse. Tanto Cristal como nosotros tiene este campeonato nada más, para tentar el título nacional y conseguir el objetivo que uno se traza al principio de año. Así que creo que se puso bonito el campeonato. Ahora yo creo que este partido tampoco, pienso yo, no define todo. Porque si nosotros ganamos este y perdemos los que vienen, es en vano. Tenemos que ganar este y todos los que vengan por delante. Así que yo creo que estamos por buen camino, tenemos un equipo que ha entendido la idea y qué bien y qué bueno que justo a finales del torneo clausura esto se ve. Asimismo, el preparador de arqueros manifestó que siempre motiva al futbolista jugar con un escenario repleto de espectadores. El estadio lleno y seguro, como siempre, va a tener esa expectativa de los hinchas y esto no termina acá, o sea, va a continuar hasta el último partido que nosotros jugaron las botas en Arequipa. Por último, dejó en claro el compromiso de todo el plantel de jugadores. Lo que sirve es que nosotros hemos levantado, hemos mejorado el nivel y eso hace que la gente vaya al estadio. Nosotros, como siempre lo he dicho, lo que podemos ofrecer es el compromiso que hemos adquirido, que hemos asumido para poder conseguir el título de este año. Sabemos de que al principio se nos hizo difícil, se nos puso complicado, pero ahora hemos entendido la idea y estamos con mucha gana de darle ese título a la gente, a la hinchada que siempre nos viene acompañando. Vamos a una nueva pausa comercial, no se olviden que Alianza Lima Radio permitirá los partidos tanto de promoción y reservas como el encuentro principal entre Alianza Lima y Esporte Cristal. Mañana conectados juegos con Alianza Lima Radio. Ya regresamos. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. La va a tirar larga, y Nostrosa, Morán lo persigue, y Nostrosa pasó, va a pisar el área, ya penetró, tiró, el churro y Nostrosa marca el cuarto tanto para el equipo Blanquiazul. Momentos como estos nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos Blanquiazules, el equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Nos pueden seguir también en el Twitter, arroba club a el oficial, arroba club a el oficial y tendrán toda la información de nuestro club Alianza Lima. Roberto Holcén acaba de ser campeón como Alianza en la categoría 97, en la Copa Federación, en la Copa de Oro. Una gran conquista porque incluso el equipo ha sido campeón varias fechas antes del final del campeonato. Vamos a escuchar entonces a Chipita Roberto Holcén. A pesar de tener pocos años como técnico de menores, Roberto Holcén ya saborea el éxito de ser campeón con Alianza Lima en la categoría 97 por la Copa Federación. Es el trabajo de todos los chicos, como lo conversaba con ellos, y era de casi todos los días. De que ellos desde un inicio generaron toda esta expectativa. Creo de ello que vieron muchos chicos que estuvieron convocados para la reserva, inscritos para la reserva, y bueno, la generaron ellos con sus actuaciones, con su profesionalismo, con su dedicación. Y bueno, este es el logro, el logro que se tuvo, poder ser campeones en la categoría. Del mismo modo, el popular Chispita aseguró que el título es complemento del trabajo planificado desde principio de temporada. Todos pusimos de nuestra parte para que se pueda lograr el objetivo. Gracias a Dios sirven en esta categoría, pero el trabajo de todos los profesores, o sea, la ayuda de cada uno de ellos. Como te digo, pero acá los actores principales son los futbolistas, nosotros como guías tratamos de darles las armas, poder eso, guiarlos, y bueno, ellos son los que en el campo decidieron. Por otro lado, el ex delantero recordó los partidos que disputó contra Sporting Cristal. Sobre todo, el del 2001, donde levantó el título nacional. Sí, fue el centenario, el centenario fue el año que, bueno, esto, se pudo anotar el gol del título de la apertura, y bueno, esto, por ende pudimos ser campeones del forneado. Con muchos recuerdos, o sea, los compañeros, el grupo, el grupo entre el cuerpo técnico y futbolistas. Fue un año donde también estuvo, pasamos algunos problemas, pero creo que más pudo el compromiso de todos nosotros para poder esto lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, creo que en la primera parte se pudo dar. De igual forma, Holcén manifestó que el duelo del jueves tendrá sabor a final. Tienen jugadores importantes, sabemos de la importancia, de la redundancia de Cueva en el equipo, pero creo que el equipo no puede girar en torno futbolista, ¿no? Entonces, tengo la seguridad que va a ser un buen partido, un buen partido, y esperemos que Alianza pueda obtener el triunfo, porque cada vez de todos nosotros, en la institución, estamos inmersos en esta institución. También nos pueden seguir a través de Google+, YouTube, en fin, todas las herramientas que tienen ustedes a disposición para tener la actividad de Alianza Lima siempre presente. No solo del primer equipo, también las divisiones menores, como ocurre con esta categoría 97, que reiteramos, ha sido campeona con Roberto Holcén como técnico, y con Gustavo Nario como uno de sus principales jugadores. Uno de los puntuales para ganar el título de la categoría 97 fue el joven delantero Gustavo Nario, quien resaltó el compromiso de todos sus compañeros. Nos comprometimos algo a principio del año, y lo hemos logrado, ese fruto se debe al esfuerzo de todos, todos pusieron su renta de arena, y nada, pues seremos campeones. Asimismo, el potrillo destacó su trabajo en el equipo de la reserva, que es dirigido por Jaime Duarte. Sí, fue a aportar, fue a aportar allá, el profe me dio la confianza, todo, pero lamentablemente no se pudo lograr el objetivo, que nosotros nos trazamos. Te da mucha, mucha experiencia, te maduras como futbolista, como persona, aprendes muchas cosas, y nada, bastante experiencia. Por último, aseguró que esta generación será el futuro de Alianza Lima. Sí, sí, hay muy buenos jugadores, la mayoría ya está en la reserva ahorita, y nada, pues espero que esto no quede aquí, que sea solamente un paso para seguir adelante. Vamos a hacer una pausa comercial, el paletón Alianza Lima, ya saben, 12 soles, ideal para esta Navidad. El paletón Alianza Lima lo pueden adquirir, por ejemplo, este domingo, con ocasión del partido frente a UTC, aquí en el estadio de Matute, así que se pueden llevar ahí sus paletones este domingo para las fiestas navideñas. Ya regresamos. Inventate con la nueva tablet de 7 pulgadas, AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI, y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Momentos como estos nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos, blanqueazules, el equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. Y nos pueden seguir las emisiones de radio y televisión a través de www.clubalianzalima.tv www.clubalianzalima.tv para tener la mejor información, por supuesto, de Alianza Lima. Imágenes exclusivas de la salida del bus rumbo a la concentración antes de enfrentar al corte cristal. Alianza Lima, la fiesta del pueblo Alianza Lima, la fiesta del pueblo Vente, juega conmigo, mi Perú Mira, la tierra empieza a girar Vente, juega conmigo, mi Perú Mira, la tierra empieza a girar La ilusión del pobre va a alumbrar De la victoria a la victoria va La gloria eterna de un pueblo divino Esa es la alianza carnaval, sí Vente, juega conmigo, mi Perú Mira, la tierra empieza a girar Vente, juega conmigo, mi Perú Vente, juega conmigo, mi Perú Alianza Lima, la fiesta del pueblo Salen los once que llevan en la camiseta Y llegamos a la parte final del programa No se olviden sintonizarnos mañana en Alianza Lima Radio para la transmisión de los dos partidos Promoción y reservas y los primeros equipos En este último caso para la narración de Roberto Segar Los operamos mañana en Alianza Lima Radio